y una vez más chicos vamos a hacer este desafío que es muy fácil todos les voy a decir dónde está la ubicación exactamente del desafío de dónde comprar en una máquina reparadora o qué chicos muy fácil lo que iremos este es este aquí verá aquí aquí lo voy a marcar ahorita bueno no se ve por la cámara pero ahorita les voy a decir dónde ustedes acompáñenme rápido 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 chicos estamos en vivo en facebook game y saluditos muchísimas gracias a toda la gente que está dejando su vento likes compartidas y estamos en vivo en tick tock también saluditos muchas gracias por sus likes chicos también todos los días subimos vídeos de en tick tock subimos vídeos de videojuegos contenido todo lo que sea de todo un poco poco a poco chicos ok así acompáñame les voy a decir dónde dónde pueden hacer ese desafío así rápido 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 porque hay mucha gente que no sabe mucha gente entonces estamos para ayudarnos así que pues bueno aquí 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 si se alcanza a ver aquí mismo aquí y listo en cualquier gasolinera chicos pero hay mucha gente que no sabe dónde están las gasolineras ok así que vamos vamos de una vez me aviento aquí ustedes síganme ustedes síganme también desde el autobús le dices gracias conductor por este aventón y pues ya ya no o sea jaja 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 let's go let's go let's go let's go let's go allá vamos compañero miremos al cielo dónde está nuestro poder vale chicos así que les voy a traer todos los desafíos de la semana 0 y de la semana 1 del día de hoy hoy voy a estar haciendo subiendo todos los desafíos de la semana 0 lo más que se pueda ok lo más que se para y lo más rápido así vale soy nuevo en este mundo del youtube así que pues espero que pues les pueda ayudar un poco ok no soy bueno la verdad no sé no tengo experiencia soy más de jugar de estar en directo y cotarreal pero aquí mismo chicos aquí mero mira no más o la la estoy de un papá eh chulada oh limpio aquí está aquí está hermanos esta ubicación chicos ok en esta vale aquí lo hacemos compro listo listo chicos let's go nos vemos en el siguiente vídeo hermanos gracias gracias estén al pendiente chicos si te gustó te ayudó si no pues así nomás y ya está ok jaja no pido nada más que que es le den like si te gustó este vídeo pedorro jajaja jajaja ay y